Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de nuevo sobre los efectos de los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa tanto en la masa muscular como en la grasa. Y digo de nuevo porque ya traté este tema en un vídeo hace tiempo. Si todavía no lo has visto te recomiendo que veas ese vídeo primero. Te lo dejaré por aquí. Me ha animado a analizar este vídeo a raíz de un comentario que el usuario Mejib dejó en el anterior vídeo que tengo sobre este mismo tema. Este vídeo en particular tratará de aclarar todas las dudas que los diferentes usuarios me han transmitido a través de sus comentarios. Si quieres saber cuáles son los efectos de los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa tanto en el músculo como en la grasa quédate hasta el final. Un estudio al natural controlado de 2012 que duró 5 años analizó a 139 sujetos de entre 18 y 50 años de los cuales 102 de ellos terminaron el estudio. Este estudio analizó los efectos del consumo de testosterona en antato y dutasteride comparándolos con el consumo de testosterona en antato y placebo. Este estudio demostró que las ganancias musculares magras derivadas del uso graduado de testosterona no se ven afectadas al consumir dutasteride. Esto quiere decir que la conversión de testosterona a DHT no es esencial para mediar en los efectos anabólicos de la testosterona en el músculo. Un estudio al natural controlado de 2014 demostró que una terapia de reemplazo de testosterona combinada con finasteride aumenta significativamente la fuerza muscular y la densidad mineral ósea a su vez disminuye el nivel de grasa corporal sin causar agrandamiento de la próstata. Los resultados de este estudio demuestran que tener altos niveles de DHT no son necesarios para aumentar el tejido músculo esquelético o reducir el tejido adiposo. Por tanto como veis estos dos estudios alatorios controlados sugieren que no necesitamos tener altos niveles de DHT para aumentar la masa muscular ni para reducir la grasa corporal. Otro estudio de 2003 analizó los efectos del consumo de finasteride en los niveles séricos de testosterona y el índice de masa corporal en hombres con hiperplasia prostática benigna. El tratamiento con finasteride condujo a un aumento generalmente modesto en relación con el placebo en la testosterona sérica y los mayores aumentos ocurrieron en hombres que antes de comenzar el estudio tenían bajos niveles de testosterona. La importancia fisiológica de estos cambios en los hombres con niveles bajos de testosterona basal no está clara pero la reducción asociada con el índice de masa corporal es intrigante y puede estar relacionada porque se sabe que el índice de masa corporal se correlaciona negativamente con los niveles séricos de testosterona en los hombres. El índice de masa corporal es el peso de una persona en gramos dividido por la altura en metros al cuadrado. Un índice de masa corporal alto suele ser un indicador de sobrepeso un alto porcentaje de grasa corporal. El índice de masa corporal se puede utilizar para detectar categorías de peso que pueden conllevar a problemas de salud pero no es un diagnóstico ni de la grasa corporal ni de la salud de un individuo. Como vemos la evidencia científica sugiere que el consumo de finasteride o ultrasteride no disminuye la masa muscular y puede ayudar a disminuir los niveles de grasa corporal. Por otro lado un estudio de 2016 tuvo como objeto determinar si los efectos secundarios del consumo de finasteride persistentes incluso tras dejar de consumir la droga se deben a una deficiencia de andógenos o a la inhibición persistente de las enzimas esteroides 5-alfa reductasa. Este estudio no encontró evidencia de deficiencia de andógenos, disminución de la acción de andógenos periféricos o inhibición periférica persistente de la enzima 5-alfa reductasa en hombres con síntomas sexuales persistentes después del uso de finasteride. Los usuarios sintomáticos de finasteride revelaron estados de ánimo deprimidos y se encontraron hallazgos de resonancia magnética funcional compatibles con los observados en pacientes con depresión. Como vemos este estudio demuestra que los usuarios que padecen efectos secundarios de carácter sexual tras dejar de consumir finasteride presentan síntomas compatibles con los pacientes con depresión. Como ves la evidencia científica sugiere que el consumo de finasteride no afecta de forma negativa a la masa muscular. Es más el consumo de finasteride incrementa los niveles de testosterona libre y disminuye el índice de masa corporal. No obstante finasteride no es un suplemento para incrementar la masa muscular es un inhibidor de la THT. La hipótesis defendida por muchos pseudo expertos como el canal FitMed es que el consumo de finasteride puede afectar de forma negativa a la masa muscular. Y en este vídeo hemos demostrado que la evidencia científica sugiere que el finasteride no afecta de forma negativa a la masa muscular e incrementa los niveles de testosterona libre y disminuye el índice de masa corporal. A su vez hemos demostrado que unos altos niveles de THT no son necesarios ni para aumentar la masa muscular ni para disminuir la grasa corporal. Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Antel de FitMed Student en redes sociales. Como ya sabéis, soy médico, entrenador personal, formulador para InfiNutrition y tenemos este en nuestro canal de YouTube y mi cuenta de Instagram para hacer divulgación científica. Y esto chicos es lo que vamos a hacer precisamente hoy, ¿vale? Desde aquí quiero lanzar un mensaje a todos esos canales como el de FitMed que pueden tener una cierta repercusión y pueden influenciar en las acciones de la gente. Ahora estábamos hablando del dopaje, pero hablamos de la deficiencia o de inhibir la presencia de DHT. ¿Qué puede pasar? Pues de forma teórica e hipotética tu rendimiento se puede ver reducido porque hay menos DHT a nivel del sistema nervioso central y tu eficiencia neuromuscular, tus ganas de entrenar, tu motivación, tu empuje, todo eso disminuye, ¿vale? Disminuye. Y esto afectará tus ganancias de masa muscular. Pues sí, si tu rendimiento en el gimnasio disminuye va a afectar tus ganancias de masa muscular. Por tanto, ¿usar Finasteride puede afectar a mis ganancias de masa muscular? Si reduce tu rendimiento deportivo, sí. Lo primero es que si no has hecho ninguna investigación sobre el tema, no hagas un vídeo hablando sobre los efectos de Finasteride en el músculo. Es más, no hagas ningún vídeo sobre un tema del que no tengas ni idea. Porque habrá gente que al ver tu vídeo pensará que sabes de lo que estás hablando y tu opinión podrá influenciarles a la hora de decidir si tomar Finasteride o no. El Finasteride afecta las ganancias de masa muscular y eso es precisamente lo que voy a hablar hoy, ¿vale? Primero de todo quiero decir, quiero hacer una consideración inicial y es que no tenemos, no tenemos un estudio que mire esto de forma directa, ¿vale? Hay que ser muy crítico con la literatura científica y la realidad es que no existe. Decir que no existe un estudio con las características que describes es una mentira y una falta de respeto hacia todos tus suscriptores. Pero lo peor de todo es que encima lo vendes como divulgación científica. Antes de seguir te quería comentar que seguramente hace tiempo que no obtienes mejoras ni en la fuerza ni en la masa muscular. Si quieres saber cómo aplicar un ligero cambio a tu actual rutina para volver a obtener resultados te dejo un vídeo por aquí. Lo que hemos demostrado en este vídeo es que Finasteride no afecta de forma negativa a la masa muscular. Es más, no necesitas tener altos niveles de DHT ni para ganar masa muscular ni para perder grasa corporal. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!